Translation da título al proyecto de investigación que llevo realizando desde hace algunos años y que localiza su práctica en el curso de intenciones de tres performance de tres artistas y cuyo objetivo es, a partir de este marco de trabajo creado por estas tres performance, revisitarlas y crear, digamos, o liberar nuevos espacios de trabajo. Entonces estas performance son Water Walk de John Cage de 1960, Organic Honic Visual Telepathy de Joan Jonas de 1972 y Locus de Trisha Brown de 1975. La globalidad del proyecto la presento a EREMWAC, recibo una ayuda para desarrollar una publicación y una serie de vídeos y algunos de estos vídeos no los podía realizar en mi estudio. Por lo tanto, cuando conocí el espacio que tenéis aquí de Plató, vi que era muy adecuado. Entonces, nada, me presenté a la convocatoria de artista local, sesión de espacio, y bueno, por eso estoy aquí.